¡Donero, doy, doy! ...esta estrella con regreso por último a la nueva jornada y son los equipos de trabajo secretados por... ...cuba le presentamos esta... ...braquina, abriado, salvo, ¿ Shaw? ¿Diél, enteso, no me hizo? ¡Adriel y Trojan se... ...y de pesada iba! ¡Nos vemos y nos vemos! ¡Chao! ¡Amigos! ¡Gracias a todos amigos! por deleitarse con este hermoso show para todos ustedes que tengan un digno día, que la paz de Dios siempre esté con todos ustedes. Gracias, si les ha gustado el video, suscríbanse, activen la campanita, dejen un like y compartan. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.